Ricky Martin se convierte en padre de una niña. Ricky Martin y su pareja, Juan Joseph, ahora se han convertido en padres de una niña, a quien deciden llamar Lucía Martin Joseph. A través de sus redes sociales, la pareja hace público que está feliz por este gran regalo que les da la vida. Ricky Martin y Juan Joseph se manifiestan felices de la vida por la oportunidad de recibir en su hogar a este nuevo hijo, un gran regalo en el marco de la celebración por el cumpleaños del cantante, quien nació el 24 de diciembre. Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin Joseph, escribe Ricky Martin en Instagram. En la primera imagen que el puertorriqueño cuelga en Instagram solo pueden verse las manitas de la bebé. Tanto sus hermanos como Juan y yo estamos completamente enamorados de nuestra bebé y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. Se desconoce hasta el momento la manera en que Lucía Martin Joseph fue concebida o como fue que llegó al hogar de la pareja. El pasado domingo Ricky Martin compartió una foto donde se lo ve realmente cansado y decía, días sin dormir y soy feliz. El 2019 viene bien. No se refería a un nuevo proyecto laboral, sino a uno personal y de mucha felicidad. La llegada de su nueva hija. Ricky tuvo en el 2008 a Mateo y Valentino mediante una gestación subrogada, alquiler de vientre, de un óvulo donante fecundado. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Key Marmix. Saludos.